Bien dicen que lo mejor llega cuando menos te lo esperas, mas yo nunca lo creí Sin embargo te adueñaste de mi vida, me trajiste la alegría y ahora vivo para ti Te adueñaste de mi ser al cien por ciento, me regalaste tus besos y por eso te pedí Que te quedaras siempre a mi lado, pues yo nunca había pensado amar como te amo a ti Llegaste y en el brillo de tus ojos yo me vi, en el momento supe que eras para mi No me importo lo que pensaras, se lo daba en tu mirada, que te morías porque yo te enamorara Me amaste de una manera tan perfecta y descubrí que tus caricias y tu cuerpo son para mi ¿Quién pensaría que lograras adueñarte de mi alma y llenar este vacío que había en mi? Todo te lo debo a ti Gracias por estar en mi vida Todo te lo debo a ti hermanos Llegaste y en el brillo de tus ojos yo me vi, en el momento supe que eras para mi No me importo lo que pensaras, se lo daba en tu mirada, que te morías porque yo te enamorara Me amaste de una manera tan perfecta y descubrí que tus caricias y tu cuerpo son para mi ¿Quién pensaría que lograras adueñarte de mi alma y llenar este vacío que había en mi? Todo te lo debo a ti